¡Marketing Online, episodio 1160! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online, hoy episodio 1160 del viernes 19 de octubre de 2018. Atención que vamos a dedicar a todos los que mañana venís al evento y digo venís porque en estos momentos estamos en Madrid, en la capital. Efectivamente, esta noche, todos los que queráis acercaros al nuevo Hotel Center Madrid, pues vamos a estar aquí cenando con todo el equipo. Si queréis, pues también podéis venir aquí a cenar todos. Y mañana es el evento, mañana es el gran día, ¡qué ganas, qué ilusión! Luego voy a ver a todos, voy a firmar libros, voy a firmar guías, voy a estar saludándome, voy a hacer mil fotos que se me va, vamos a gastar la retina del flash, todo. Pero vamos, vale la pena porque sois majísimos y sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. O sea que, muy bien, tengo muchas ganas, muchas ganas, ¡ay, qué ilusión, qué ilusión! Venga va, mañana nos vemos chicos, mañana nos vemos y grabaremos un podcast en directo y todo, y todo, va a estar guay. Venga va, os voy a decir algunas de las cosas que tengo pensadas para el evento. A ver, estoy mirando el programa secreto, mirad, va a haber 20 expertos para que les podáis hacer preguntas. Durante la tarde, ya veréis cómo va en el programa cuando lleguéis, pero durante la tarde habrá unos expertos, cada uno en su mesa, yo los voy a presentar y estarán ahí a vuestra disposición para que vayáis, les hagáis consultas, les comentéis, bueno, que yo tengo pensado esto, no sé qué, no sé cuántos, de temas de fiscalidad, de temas de legalidad, de crowdfunding, de vídeo, de podcasting, de AdWords, de branding, de hosting, de programación, de WordPress, de audio, de inversión, de marca personal, de nomadismo digital, de todo. Ya lo veréis, no digo más porque ya he dicho demasiado. O sea que desde aquí un abrazo a todos los que vais a venir, que nos lo vamos a pasar genial. En fin, hoy un programa muy interesante porque vamos a hablar del gasto, porque es algo que me habéis comentado algunos martes cuando doy una idea de negocio y creo que tenéis razón, ahora lo veréis. Bueno, de hecho ya os lo comenté la semana pasada, ahora lo veremos. Pero antes, como siempre, ya lo sabéis, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis, cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases y esta semana, de hecho hoy, finaliza el curso de gamificación intermedio en el que vamos a ver cómo funciona el tema de los cupones. Y atención, la integración con WooCommerce. Sí, vamos a gamificar nuestro WooCommerce o vamos a WooCommerizar nuestra gamificación. El caso es que vamos a poder crear una tienda online que vaya por puntos. Es una tienda online que se pueda pagar por puntos, una tienda online que venda puntos. O sea, podemos hacer muchas mezclas. Ya lo veréis, vale mucho la pena porque hay la posibilidad, desde ofrecer productos únicos para los que han conseguido puntos a base de gamificación, como al revés, crear una tienda que solamente sea por puntos y no haya dinero de por medio. Bueno, ya lo veréis, porque hay tres opciones muy, muy potentes. En fin, pues venga, va, señores. Ahora sí, sin más dilación, vamos a hablar de este monográfico. La semana pasada, ¿os acordáis que hablamos de lo que te cuesta un empleado? Decíamos, a ver, ¿qué cuesta un trabajador? Entonces yo hablaba de los gastos y de cuándo se tenían que pagar. Porque sí, había gastos mensuales que estaban más o menos claros, pero había algunos de trimestrales que cuando te venían no veías de dónde llegaban las hostias, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hacer algo interesante, que es el dinero mínimo o el gasto mínimo o lo que te va a costar montar una empresa, aunque sea digital, si no tienes nada más montado. ¿A qué me refiero? Yo cuando los martes digo, Lean Startup, solamente tenéis que pagar un hosting y un dominio y tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, algunos me decís, bueno, Joan, pero ¿me tengo que dar de alta? ¿Tengo que ser una empresa, un notario, un gestor? Claro, yo cuando monto un negocio, estos 12 meses, 12 proyectos, los he montado todos desde mi empresa, desde mi SL o la SL que tengo con Alex, ¿no? Entonces, claro, yo tengo ciertos gastos mensuales que puedo aprovechar para todos los negocios que quiera montar. En cambio, si es vuestro primer negocio, dices, no, 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 es que yo no tengo nada de nada, no soy ni autónomo, ni SL, ni nada, yo hasta ahora he estado trabajando por cuenta ajena, tenía un sueldo y ahora no, entonces voy a hacer mi primer negocio. Claro, aquí hay algunas cosas que indiferentemente, indistintamente de si es digital o es una tienda a pie de calle, esto se tiene que pagar sí o sí, aunque sea solamente por un negocio. Luego, si montas dos, tres, cuatro proyectos, puedes aprovechar los mismos, pero en algunos casos no. Entonces, vamos a intentar ser bastante exhaustivos y a partir de aquí, vosotros solamente tenéis que quitar el que os sobre, decir, bueno, este no porque ya lo pago de esto, esto no porque tal, esto me lo ahorro, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el tema del capital inicial. Ojo con el tema del capital inicial, que hay un poco de lío aquí, ¿eh? Lo he dicho muchas veces. Si tú vas a montar una SL, vas a tener que poner de capital social 3.000 euros. Pero estos 3.000 euros no los gastas, no desaparecen, no se los lleva el gobierno o un ente, yo que sé, jurídica, sino que los tenéis en vuestra cuenta. Después los podéis volver a sacar. O sea, puedes decir, pues mira, 3.000 euros los pongo, monto la empresa y ahora los saco. ¿Puedes hacerlo? Claro que puedes hacerlo, pero la idea es que los utilices para montar algo, ¿eh? Pero no es que tú los tengas que gastar, con lo que eso es inversión. ¿No lo consideraría dentro? ¿Los debes tener para montarlo? Sí, pero luego los puedes volver a quitar. O sea, los puedes pedir a alguien, los pones y después los quitas, ¿vale? Para entendernos. Vale. Dicho esto, si en lugar de una SL tú te montas como autónomo, entonces no hay capital mínimo inicial para nada. Entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar como autónomo y luego ya veremos qué hago, ¿vale? Esto por un lado. Si además vas a apuntarte al registro mercantil, estos son cuando la SL, son entre 100 y 200 euros. 250, depende de la comunidad y de varias cosas, pero unos 100, 200 euros. Luego, el IAE, el Impuesto de Actividades Económicas, ahora es gratuito. Antes sí que se tenía que pagar por cada epígrafe donde te apuntabas y mil historias, pero ahora no. O sea que el IAE, pues, te lo saltas. Más cosas. El notario. El notario es el que firma los papeles conforme has montado la empresa. Esto una vez más, en el caso de montar una SL. Y esto va entre 150 y 300 euros. Más o menos. Depende del notario, porque, bueno, esto ya sabéis que cada uno tiene sus precios y depende de si la mesa es de mármol o es de madera, donde habéis ido a firmar, pues, os van a cobrar más o menos. Yo os aconsejo ir a los puntos de Atención al Emprendedor, PAE, que son los oficiales y estos tienen ya unos precios establecidos y ahí nos van a sablar. Y luego también seguramente deberéis pagar unos 50 euros anuales por el tema de los libros y todas estas historias, ¿vale? Pero vamos, es insignificante comparado con otros gastos. Pero vamos, no es muy significativo comparado con otros gastos, pero vamos a intentar ser, como digo, exhaustivos, ¿vale? O sea que ahí estaría. Más cosas. La marca. En el caso que queráis registrar vuestra marca, como he hecho yo y como hace tanta gente, pues unos 100, 200, 300, depende de... Porque esto va por sectores y entonces tenéis que decir, voy a, por ejemplo, registrar esta marca en este sector o en este tal. Bueno, entonces lo tenéis que hacer. Hay muchas agencias que lo hacen y esto ya os digo, os puede costar 100, 200, 300 euros. Más cosas. El sueldo. El sueldo, ya os lo dije, a ver, hay dos cosas. Aquí hay dos sueldos. Hay el sueldo propio y el sueldo de los trabajadores. El sueldo de los trabajadores ya le dediqué un episodio entero la semana pasada. Pero a modo de resumen rápido, digamos que hay la nómina que tú te ingresas en tu cuenta, luego hay los autónomos o en el caso que sea un trabajador, pues hay la seguridad social a cargo de la empresa que está dentro de la nómina y en un cuadradito debajo y luego hay la retención trimestral, que es la retención que cada tres meses se guarda para luego el IRPF que tienes que hacer como persona física. Supongamos que, yo qué sé, pues tú cobras unos mil, o sea, te ingresas a ti mismo unos mil, porque tú tienes tu sueldo, pues más o menos te va a costar unos 1700 euros, ¿vale? Más o menos, para hacernos una idea de 1700, 1800, depende, porque en este caso como ya pagas a los autónomos aparte, pues vendría a ser esto. Pero ojo, el tema del sueldo debéis ponerlo. O sea, un gran fallo que tienen muchas startups cuando empiezan es que no se ponen el sueldo y están trabajando de gratis, pero dices, bueno, pues que al final es mi sueldo, es el de mi empresa, me lo ingreso a mí mismo. ¡Claro! Es que el sueldo se debe considerar. Si ahora alguien dice, escucha, Joan, y hacemos la sesión de consultoría, ¿no? Por Skype, y me dice, bueno, tal y cual, y hacemos números y comparto pantalla, venga, vamos a hacer el Excel, esto, 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 gasto tal, gasto cual, no sé cuántos, ahí voy a poner su sueldo. Porque, claro, imaginemos que yo le digo, mira, para que esto funcione, da igual, voy a poner un e-commerce de gallifantes, al mes, esto lo veo factible, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos. Y llega a final de mes y dice, Joan, ¿qué pasa? Pues que he vendido los 100 gallifantes, pero no queda dinero, yo no puedo cobrar, ¿y mi sueldo? Amigo, claro, esto no vale. Ahí se debe incorporar el sueldo, porque si yo le digo, debes vender 100 para no cobrar nada a final de mes y a la larga, pues arruinarte, porque es que no vas a poder vivir, no vas a poder pagar ni la comida, pues que ya me explicarás tú. Y esto, que os puede parecer muy tonto, pues se hace mucho. Muchos emprendedores no ponen su sueldo en el cálculo. No, no, tenéis que ponerlo, porque es que lo necesitáis, básicamente. Yo lo digo porque, aunque os pueda sorprender y decir, hombre, pero esto lo va a poner todo el mundo, pues no es así. Yo recomiendo que siempre lo pongáis y seáis un poco generosos, porque sois los que os vais a currar ahí el tema. Y si no salen los números, no salen los números, pero mejor descubrirlo ahora que cuando ya lleves, yo qué sé, pues tres meses con el negocio. Venga, más cosas. El gestor, esta es otra, el gestor que te haga la contabilidad, el tema fiscal, contable, todas estas cosas, laboral, en el caso que tengas también algún trabajador. ¿Esto qué suele ser? Bueno, pues suelen ser unos 150 euros, más o menos. El tema fiscal contable suelen ser unos 150 euros, 180, 190, 200, depende un poco. Y luego el tema laboral que depende ya de cada caso, pues ahí suele haber un mínimo que dices, bueno, pues 40 o 50 euros más tanto por trabajador, que suelen ser, yo sé, 5, 10, 15 euros extra por cada trabajador. Pero si no, pues esto, calculad que os puede costar unos 150, 200 euros la tasa del gestor que te lleva a la contabilidad, hace la conciliación con la cuenta bancaria, etcétera. Más cosas. La página web, esto es lo que comento siempre, necesitáis comprar un dominio, que os puede costar, vamos a suponer unos 10 euros, más o menos, y luego el hosting, que también, pues calculad que, tirando alto, 10 euros al mes para tener un plan un poco potente. También vais a necesitar un programa de facturación, a ver, que lo podéis hacer con un Excel o con una hoja de cálculo de Google. A ver, sí, lo que pasa es que es un peñazo, ¿eh? Tener que ir haciendo las facturas una a una en un Excel y tal. Entonces, hay softwares de facturación que hemos visto ya aquí algunos que te ofrecen algo por, yo qué sé, pues unos 10 euros al mes, más o menos, estilo factura directa, cuaderno, todas estas. Pero es que incluso hay algunos que lo hacen gratis con ciertas limitaciones, pero que para muchos, pues ya os puede valer la versión gratuita. O sea que, buscad un poco, porque si empezáis a buscar software de facturación gratuita, vais a encontrar tres, cuatro, podéis usar uno de esos y luego, cuando necesitéis ir un poco más allá, pues entonces ya podéis pagar por uno si queréis, ¿eh? O sea que esto lo tendríamos que apuntar. Y luego también hay algunas cosas que dices, bueno, esto no sé si yo cuando iba haciendo el listado no sabía si ponerlo o no, pero digo, prefiero ser exhaustivo y que la gente lo quite, ¿eh? Por un lado, tendríamos que poner algo de publicidad, ¿eh? Que dices, ostras, pues Facebook Ads, por ejemplo, ¿no? Este listado, para que os hagáis una idea, lo generé el día que se montó la SL de mi mujer, ¿no? Que me dijo, bueno, pero al final, ¿yo qué voy a tener que pagar? ¿no? Joan, ¿al final qué pago? Le dije, bueno, yo voy a apuntarte todo, ¿vale? Y entonces aquí también había una partida de publicidad que puede ser Facebook Ads, que puede ser Google AdWords, si vosotros decís, no, 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 Joan, yo nada de publicidad, yo voy a hacer inbound marketing forever y únicamente me voy a basar en cosas de marketing de guerrilla y nunca voy a pagar por un anuncio ni un click ni nada, bueno, entonces lo quitáis y ya está, no pasa nada, pero yo calculo que unos 200, 300 euros podríais dedicar como mínimo mensualmente, ya sea a Google Ads o a Facebook Ads o a Instagram o donde vosotros queráis, pero por ahí andaría la cosa. Más cosas, internet, claro, pero Joan, yo ya tengo la conexión de casa, bueno, pues si tienes la conexión de casa, pues quitas este gasto, pero si no, vas a tener que pagar esa conexión, lo mismo pasa con el tema de la oficina, esto ya depende de cada sitio, de cada comunidad, de cada barrio, de todo, el tema de la oficina, necesitáis oficina, necesitáis co-working, trabajáis desde casa, claro, al menos considerad la partida, si trabajáis desde casa ya sabéis que como autónomos os podéis desgrabar una parte del alquiler, de la luz, del agua, de todo esto, porque teóricamente lo necesitáis para llevar a cabo la actividad, con lo que importante y si no, pues nada, tenéis que poner de gastos la oficina, el alquiler, ojo con la retención del alquiler, que luego cada tres meses, igual que se retienen las nóminas, pues también se retiene el alquiler y cada tres meses pagas un extra que dices, ¿y esto qué es? Pidió el alquiler, ya lo pagaba, ya, pero hay una retención, una parte del alquiler, de IRPF, que cada tres meses, zas, llega ahí. Bueno, pues en el caso que haya suministros, como agua, luz, internet, también tenéis que sumarlo ahí. Y luego, atención, tema impuestos. A ver, de impuestos, podríamos decir que a nivel de empresa, aparte de todo el tema de los impuestos de los sueldos, hay dos. Uno que es teóricamente un impuesto, pero que no nos afecta, que es el tema de los IVAs. Ya sabéis cómo funciona el tema de los IVAs. Vosotros vais facturando a lo largo de los días, vais facturando a vuestros clientes. Pues mira, 10 más IVA, mil más IVA, cien más IVA. Y eso que ingresáis en vuestra cuenta cuando os pagan es el dinero de vuestro producto más un IVA. Ese IVA no es vuestro. No es vuestro. Es como, por ejemplo, mis cursos son 10 euros, pero IVA incluido. En realidad, os cuestan ocho y pico. Con lo que, ese dinero, que hay una ilusión monetaria que se causa en tenerlo durante tres meses en vuestra cuenta, ojo, porque al cabo de tres meses, ¡pum! la princesa se convierte de nuevo en cenicienta y resulta que desaparece todo ese dinero. Ah, lo has ido acumulando y parece ya tuyo, ¿no? Porque dices, ¡ostras, mira! He ingresado esto, he ingresado esto. Enero, febrero, marzo, llega abril y ¡bum! La hostia de los IVAs. ¿Por qué? Porque ese dinero lo tenéis vosotros, pero es del gobierno, es de Hacienda y lo va a reclamar a cabo de tres meses. O sea que no os encariñéis. Es como si en vacaciones os dejan un animalito para que lo cuidéis. Vale, lo podéis cuidar, pero cuando regresen, los que se han ido de viaje, pues se va a ir. Esto es típico de las películas. ¡Tome! Esto es típico argumento de película. Te dejo el perro. ¡No, pero me gustan los perros! Sí, porque tengo que hacer no sé qué y le deja al perro ahí en la entrada de casa y entonces se encariña con él y cuando viene otra vez entonces lo echa de menos y todo esto. Bueno, pues pasa lo mismo a la comparativa que acabo de hacer con el dinero, ¿no? Entonces, yo por ejemplo lo separo y ya voy separando cada mes una parte y entonces cuando llega lo que está en esa otra cuenta, cuando llega el momento de hacer las liquidaciones, lo quitan de ahí y yo ya ni la miro esa cuenta. Bueno, es la cuenta que hay los impuestos. Yo esto ni lo miro. Y así luego no hay problemas. Bueno, pues esto viene a ser lo mismo. Todo ese IVA que nos han dado a nosotros cuando hemos vendido algo, luego lo vamos a tener que devolver. Todo. Bueno, casi todo. Porque como nosotros también hemos pagado IVA cuando hemos comprado cosas, ahora voy y pago esto, pago esto, pago esto, también has pagado un IVA que no es para la empresa a quien le has pagado, sino que es para el señor gobierno. Entonces el gobierno dice, bueno, en lugar de ahora a ti, empresa, darte todo el IVA otra vez y que nos des todo el IVA, hacemos, en lugar de la cuenta la vieja, pues restamos. ¿Cuánto IVA has pagado? He pagado 50, vale. ¿Cuánto IVA has cobrado? 100, vale. Pues me debes 50 y esos 50 son la declaración trimestral. Lo he resumido mucho, pero esto viene a ser la idea. Pues ojo con esto. Y luego hay el impuesto fuerte, el de verdad, el impuesto que dices, madre, que es el impuesto de sociedades o lo que era el impuesto de beneficios. ¿De qué va esto? Bueno, básicamente quiere decir, de todo lo que has ganado, el Estado se lleva un 25%. Zasca. Así, así, no tiene más. Ya está. ¿Cuánto has ganado el año pasado? 10.000. Pues son 7.500. Porque hay 2.500 que se los lleva el señor de Hacienda. Vale. Entonces, ¿esto cómo funciona? Porque, en algún caso, puede ser que tengáis un susto. El primer año, si has tenido pérdidas, y ojo, porque esto pasa en muchas ocasiones y la primera vez, ya os digo, es un susto. Si has tenido pérdidas, bueno, no pagas el impuesto de sociedades sobre los beneficios. Menos mal, porque claro, si es que si tienes pérdidas, te deberían pagar, ¿no? Y va a ser que el gobierno no paga. Entonces dices, bueno, beneficio o pérdidas. Pues he perdido 5.000. Bueno, pues no pagas nada. Vale. Siguiente año, no pagas nada. Vale. Siguiente año, no pagas nada. Hasta que hay un año que empiezas a ganar dinero. Si todo va muy bien, pues va a ser el primer año. Si no, pues vas a esperar un poco más. Pero bueno, llega el momento y dices, hey, ya tengo beneficios. Vale, vas a pagar un 25% de ese beneficio siempre y cuando se haya ya sufragado todos los años de pérdidas. ¿A qué me refiero? Si has estado perdiendo, pues yo que sé, 5.000 euros durante tres años y tienes ahí un acumulado de 25.000 euros en pérdidas, cuando llegue el momento de pagar impuestos de beneficio o el impuesto de sociedades, primero se va a restar de ahí. Es decir, hombre, este año has ganado ya 5.000, es el primer año que ganas 5.000, pero en lugar de pagar nada, vamos a restarlo de las pérdidas hasta que sufragas todas las pérdidas que has tenido los primeros años. Y os digo, en el caso que haya pérdidas, si no, pues pagas desde el primer año. En todo caso, vamos a suponer que ya es el primer año que estás limpio y dices, he tenido beneficio, además no tengo acumulado nada de pérdidas, o sea que tengo que pagar el impuesto de sociedades. Bueno, pues te toca pagar un 25%. Si tú tenías, yo no sé, pues un beneficio de 1.000 euros, pues vas a tener que pagar 250. Si eran 10.000 euros de beneficio, pues ahora tu beneficio se emengua, se queda en 7.500 y hay 2.500 para el gobierno. Hasta aquí todo bien, ¿no? Y es coherente. Pero ojo, porque los siguientes años, y esto si no lo sabes, la primera vez te queda grabado en fuego, en el cerebelo, vas a pagar el impuesto de sociedades a lo largo del año en tres ocasiones, a cuenta de los beneficios que quizás vas a tener ese año. ¿Cómo? ¿De qué va esto? Bueno, Hacienda básicamente te dice, a ver, como tú ganaste 10.000 el año pasado, seguramente pinta que este año también vas a ganar 10.000. Con lo que, ¿sabes qué? por si acaso, adelántame ya una parte de este impuesto de sociedades y así, a final de año, pues ya estará medio pagado todo. Pero claro, esto es un supuesto. Igual te está yendo fatal. Igual, el año pasado te fue muy bien, este año te está yendo fatal y resulta que te dicen, como el año pasado te fue muy bien, este año seguramente te irá muy bien también. Por eso digo que, ojo, porque los impuestos, por ejemplo, los IVAs o por ejemplo, el impuesto de sociedades el primer año, sí que pagas si te han ingresado primero, ¿no? Pero en este caso no. En este caso puede ser que se dé la cosuística que tú estés arruinándote y encima te dicen, es que el año pasado te fue muy bien, ves pagando, porque seguramente este año también. No puedes ir y decir, no, no, este año me está yendo como el culo, no voy a tener nada de beneficios, no, no puedes. Así pues, te vaya como te vaya este año. Si el año pasado, el año anterior, tuviste beneficios, vas a tener que pagar en el año en curso en tres ocasiones que son hasta el 20 de abril, hasta el 20 de octubre y hasta el 20 de diciembre en estas tres ocasiones una parte proporcional de lo que vas a tener que pagar a final de año. Entonces, a final de año dicen, a ver, ¿qué ha pasado? Y tú, bueno, pues que me he arruinado porque ya os lo decía que no tenía dinero y que este año me iba fatal. Bueno, entonces te van a devolver una parte o a compensar en ejercicios posteriores. Si no, pues te van a decir, a ver, ¿realmente has ganado? Sí, sí, he ganado lo que se decía. Bueno, pues vamos a hacer los cálculos, a ver, nos has dado hasta el momento tanto, realmente hubiera sido tanto, pues vamos a compensarlo de una forma o de otra. Entonces, ya tú ya puedes decir, bueno, pues que quede a compensar para el periodo siguiente, para el año siguiente, o lo quiero pedir, o esto o lo otro, ¿no? Pero ojo con esto porque en muchas ocasiones no se ve a venir. Entonces pasa mucho en empresas que van creciendo poco a poco, pasan de pérdidas a gastos, el primer año lo pagan y el segundo año de repente dicen, ¿cómo? Ahora tengo que pagar, o sea, un 20%, por ejemplo, de unos impuestos, de beneficios, de unos beneficios supuestos que quizás tendré porque el año pasado me fue bien. Bueno, pues también lo tenéis que pagar. O sea que esto es un poco el listado de todo lo que yo considero esencial para montar un negocio. O sea que cuando ahora, a partir de ahora, diga Lean, sí, Lean pero legal. Es decir, Lean, pero todo esto como mínimo deberíais considerar tenerlo. Ya sabéis que los suscriptores de los cursos tenéis la posibilidad de ver la escaleta y ahí veis todo el listado que os comento, o sea que podéis echarle un vistazo que también vale la pena tenerlo en mente por si vais a montar un negocio. Al menos como un checklist, un checklist de decir esto, esto, esto y esto. Bueno, señores, pues ya está. Hasta aquí el tema de los gastos cuando vais a montar algo. La suerte es que si luego queréis montar otra idea, otro proyecto, otro lo que sea, pues la gran mayoría de estas cosas no las vais a tener que pagar una vez más porque ya lo tenéis. Entonces es un gasto fijo que podéis reaprovechar para otros proyectos. En todo caso, aquí queda. Señores, como siempre, muchas gracias por todo. Espero que os haya servido y ya lo sabéis, si queréis montar algo, echad un vistazo al checklist. Señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y en Spotify que también estamos ahí, ya lo sabéis, corazoncito verde, por favor. Gracias por estar ahí al otro lado, por suscribiros a los cursos, por venir al evento de mañana, qué ganas. Bueno, con muchos nos vamos a ver hoy a la cena, o sea que a las 8, importante, a las 8, porque si no pronto yo en el restaurante del Novo Hotel Center Madrid pues os voy a estar ahí cenando. Si alguien se quiere acercar, pues encantado de la vida, vamos a estar todos ahí juntitos. No hay mesa reservada ni nada, simplemente hago la llamada por si alguien se quiere acercar, pues ahí estaremos. Y mañana el evento, puntuales, a las 8 y cuarto, las acreditaciones, a las 9 empieza todo el tinglado. ¡Qué ganas, señores! ¡Qué ganas! Bueno, en fin, y para los que no vengan mañana ni esta noche, pues ya lo sabéis, recargar pilas, descansar, relajaros, porque el lunes volvemos con más y mejor, porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, ¡muy buen fin de semana!